Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Van For 3, tu canal de NBA en español. Agarra tu bol de palomitas, si no tienes ya sabes, al microondas, porque te cuento qué está pasando entre Jimmy Baller y Golden State Warriors, dentro, dentro. ¿Cómo va esa muñeca triplista calentando motores para un nuevo vídeo de Van For 3? ¿Y para eso has hecho clic? ¡Claro que sí! ¡Venga, venga, vámonos con un nuevo vídeo en el día de hoy! Un nuevo vídeo en el que tenemos que hablar de Jimmy Baller. ¿Pero qué está pasando? Pero Adri, cuéntame, he estado fuera el fin de semana y no te he podido contar, pero ojo, cuidado, porque tenemos que hablar de la última hora con respecto a Golden State Warriors, lo que quiere Golden State Warriors de cara a esta temporada, hacia dónde van sus objetivos y qué quiere y hacia dónde va Jimmy Baller con Miami Heat. Y a lo mejor llegamos a un punto intermedio en el que Jimmy Baller es jugador de Golden State Warriors. Quizás, ¿eh? Lo vamos a analizar, lo vamos a informar y vamos a opinar en este vídeo de hoy, pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unéis a la mayor comunidad de triplistas que hay aquí en YouTube. ¿Cómo lo puedes hacer? Fácil, sencillo, metiendo como el Chef Curry, el Chef Gourmet, pues un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like. Me viene muy bien para seguir creciendo, ya sabéis que siempre intentamos reventar todos juntos el botón de me gusta. Por supuesto, ya sabéis que también me podéis seguir en mis redes sociales, Instagram, arroba adrilafiebre, en X estamos en arroba pan4thrim, también estamos en TikTok en adrivan4thrim, en EVA. Con todo esto, yo tranquilamente vamos a darle a último de noticias en EVA, ¿sí? ¿Os parece? ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Vamos a ver. Primero, ¿de dónde sale todo esto? Y esto ya lleva tiempo, ¿eh? Saliendo todo el verano, ¿eh? O sea, el interés de los Warriors por Jimmy Baller no es de ahora, ¿vale? Se ha conectado a los Warriors con una, vamos a llamarla segunda estrella para Curry durante todo el verano. Hemos hablado de Zach Lavin, lo hemos visto linkeados con Laurie Markkanen, con Brandon Ingram, y con Jimmy Butler, y los que faltan, porque hemos visto más. También de Kyle Kutma, hemos visto el último vídeo acerca de, oye, si al final a Kuminga, a los Warriors, y esto sí es información de esta semana, a Kuminga, a los Warriors no le van a ofrecer un contrato máximo de 224 millones por cuatro temporadas, o al menos de momento. Por lo tanto, van a esperar a su agencia libre restringida. Por lo tanto, quizás lo traspasen durante la temporada, porque al final a lo mejor pueden perderlo, ¿no? En el próximo verano. Por lo tanto, pues por aquí, cuidado, que vienen traspasos gordos e interesantes para Golden State Warriors. Entonces, ahora llegamos al punto de la cuestión. En The Teka Show, en Wirehoops, nos cuenta Sam Amick, ¿vale? Y Sam Amick no es Sam Amicko, porque Sam Amicko, pero Sam Amick es bueno. Y Sam Amick, uno de los grandes insiders de la NBA y más fiables, nos cuenta lo siguiente. Los Golden State Warriors están interesados en Jimmy Butler. Jimmy Butler será agente libre el próximo verano, no recibió una extensión de contrato, y ya está. Los Warriors están interesados allí, y probablemente hayan hecho un par de llamadas a Miami este mismo verano. Estas últimas semanas, ¿vale? Han llamado a Miami un par de veces. Aquí los Warriors tienen puesta lo que yo llamo, ¿eh? La caña de pescar, porque la situación con Miami Heat y con Jimmy Butler es complicada. Yo ya lo vengo avisando un tiempo, desde que salió la información, que no fue tan bomba, pero para mí lo es, de que no había extensión de contrato para Jimmy Butler y que Jimmy Butler tenía pensado salir a la agencia libre el próximo verano. ¡Ostras! Pues si tú eres Miami Heat y Jimmy Butler va a salirte a la agencia libre el próximo verano sin renovar, eso significa que lo más probable es que no vaya a seguir en Miami Heat y que se vaya a otro equipo de gratis. Por lo tanto, Miami Heat tiene la obligación, diría yo, de conseguir algo a cambio de Jimmy Butler durante esta temporada. Y ahí es en esta situación tan normal, que digo yo, que tiene que ocurrir, donde llega Golden State Warriors y dice Oye, pues yo aquí estoy interesado, quiero hacerme con Jimmy Butler porque cuadra perfectamente en edad y en objetivo con Stephen Curry y con Draymond Green. Vamos a ver cómo saldría con Draymond Green y Jimmy Butler en el mismo vestuario, te digo. Pero vámonos a este tuit, por ejemplo, que nos recoge un artículo de Bleacher Report que nos dice Jimmy Butler es un gran jugador, pero se están deshaciendo de muchos grandes jugadores los Warriors. ¿Creen que esto valdría la pena para Golden State Warriors? Y aquí viene una proposición de traspaso en Bleacher Report que nos dice Jimmy Butler y Josh Richardson hacia Golden State Warriors que ahora vamos a probar en la máquina de los traspasos. No os preocupéis que ahora lo probamos y os cuento cómo es el traspaso, el contrato de Jimmy Butler. Por Jonathan Cuminga, que estaba claro, Andrew Wiggins, que bueno, pues ya lo querían traspasar la temporada pasada, Kevon Looney, Gary Payton segundo, aquí a lo mejor están dando mucho, y una primera ronda de 2025, una primera ronda de 2027 y un swap de primera ronda de 2028. Para mí quizás puede ser mucho, mucho, mucho. O sea, más sobre todo por un jugador que es expiring y que la temporada que viene va a ser agente libre. Por lo tanto, quizás estén dando mucho. Yo al menos aquí quitaría o un swap o una primera ronda y quitaría a Gary Payton. Yo creo que con Wiggins, Cuminga y Looney, los hits, si se van a deshacer al finalmente obligados de Jimmy Butler, porque al final ya ha llegado el fin de Jimmy Butler en Miami Heat, que a mí todavía me cuesta de procesarlo, o sea, todavía no termino yo de tenerlo claro, esto muy claro, la verdad, pero si va a ser así, pues hombre, el precio baja, el precio baja. Vámonos directamente a lo prometido. Vámonos con el contrato y analicemos la situación de Jimmy Butler con Miami Heat. Y es tal que esta, ¿vale? Tenemos esta temporada 48,7 millones. También digo que lo de Gary Payton será para llegar a esos 48 millones. Pero bueno, ahora lo vemos, ¿eh? Y la siguiente, ojo, está en las manos de Jimmy Butler. Por eso la extensión de contrato o, pues parece ser, la información de The Athletic durante este verano era que Jimmy Butler no iba a acogerse a esos 52 millones de opción de jugador y que, pues, iba a irse y que iba a irse a la agencia libre. Hombre, es una opción de jugador de 52 millones, te digo. Yo no sé si el próximo contrato de Jimmy Butler son 50 millones. Tengo dudas, Jimmy, ¿eh? Jimmy, Jimmy, cuidado, ¿eh? Yo aceptaría esto. Ahora, ¿qué quiere salir a la agencia libre? Pues, Ale, salgamos a la agencia libre. De momento la información es esa, que quiere salir a la agencia libre. Bien, vamos con, pues directamente lo que tenemos que poner todo el mundo para irnos al NBA Trade Machine. Tú lo pones en Google, lo puedes hacer cuando quieras, te vas al de Fanspo, que es más facilito. Y aquí es donde, bueno, pues llegamos a un punto en el que ponemos... Yo lo pongo siempre en inglés, ¿vale? Ahí me parece más lo de traducir los nombres de los equipos no me termina de gustar. Así que nos vamos a Miami Heat, por un lado, y nos vamos a Golden State Warriors por el otro. ¿Lo estamos viendo todos bien? Sí, perfecto. Así me gusta. Un buen like antes de empezar. Me gustas, suscripciones, y vamos a ver cómo sería este traspaso que nos han propuesto. A ver, Jimmy Butler, los 48,7 millones para allá. Y aquí tenemos que hilar muy fino, ¿eh? Porque los Warriors andan mal en los Apron, ¿no? Y en todo este tema salarial con restricciones. Así que hemos dicho los 26 de Wiggins. Perfecto. Vamos con el tema está en que, claro, aquí es evidente que los 8 de Kevon Looney tienen que estar porque solo son 7,6 de Jonathan Kuminga. Y si nos quedamos tal que así, sin meter a Gary Payton, esto me da a mí que no va a funcionar porque, ahí está, porque nos falta, nos faltan millones, nos faltan millones. Al final, si sumamos 26, vale, más 8, más 34, 41, 42, nos faltan ahí 6 millones o por ahí, ¿no? Mira, 6,8, nos lo pone aquí, ¿vale? 6,8 millones. Claro, ¿de dónde sacamos 6,8 millones, eh? Hacia Miami. Pues tenemos que mirar en la columna de los Warriors y, a ver, a lo largo de la temporada se va a poder traspasar a Anthony Melton, se va a poder traspasar a Buddy Hill. Bueno, pues traspasas a Buddy Hill. Si te va mal o no te gusta, o a Kyle Anderson. Puedes traspasar a Kyle Anderson, puedes traspasar a Buddy Hill. Con Moses Moody te quedas corto, ¿vale? Estaría bien, quizás esta, estaría muy bien, pero yo creo que no llegas. Ah, pues sí llegas, mira, pues es una opción interesantísima esta. En vez de Gary Payton, que también se podría, metes a Moses Moody, que es otro chaval joven que quieres desarrollar. Y ya te vas directamente con todos tus veteranos a la guerra, ¿no? Te vas con un equipo formado por Stephen Curry y de Anthony Melton en los bases, tienes a Jimmy Butler, tienes a Draymond Green, sigues teniendo a Trace Jackson Davis como joven interior, sigues teniendo a Kyle Anderson, a Buddy Hill, sigues teniendo, pues yo creo que por ahí, oye, pues está muy pero que muy interesante esto, está muy pero que muy interesante esto. Sí que es cierto que aquí esto es un 4 por 1. Esto no se va a poder hacer durante la temporada regular. Es imposible porque los Miami Heat no pueden acoger 3 jugadores más de lo que ya tienen, ¿no? O sea, ya tienen todos los contratos ahí, entonces se pasan. Por lo tanto aquí, por eso esto al final no puede ser y tú tienes que meter, pues algún jugador, como nos ponían por aquí, ¿no? Josh Richardson de 3 billoncitos solo y una temporada que aquí a lo mejor esto hace que ya no puedas. ¿Ves? Ahí, ¿ves? Empiezan los problemas, entonces tienes que quitar a Moody para poner, básicamente, si al final los artículos están muy bien escritos, hombre, si al final esto ellos ya lo han hecho, y nos vamos a meter al que tienes que meter, que es Gary Payton, ¿vale? Que a mí no me gustaría si fuera a los Warriors, pero pues ahí está. Este es el traspaso que propone Bleacher Report con las rondas, ¿vale? Con las rondas que no voy a meter ahora las rondas porque al final no influye en esto, ¿vale? Así que con las rondas, pues Andrew Wiggins, Gary Payton, Kevolon y Jonathan Gominga por, oye, Josh Richardson muy interesante en el escolta de tirador y defensor veterano y Jimmy Butler, pues eso, una estrella más a la que acudir los Warriors. Si fuera yo, ¿lo haría, no lo haría? Yo sí lo haría. Y os voy a explicar, si fuera a los Warriors, ¿eh? Y os voy a explicar el por qué. Wiggins, a ver, tengo que ver cómo está Wiggins esta temporada, eso también, ¿eh? Porque si no, sí que tiene valor Wiggins. Fue el segundo mejor jugador del anillo de los Warriors, de este último, ¿no? Al final Gary Payton tiene muchas lesiones. Kevolon Looney puede sustituirlo perfectamente con la llegada de Trey Jackson Davis. Y Jonathan Gominga, claro, si tú le vas a tener que dar 224 millones y cuatro temporadas a Jonathan Gominga, que todavía no ha demostrado absolutamente nada para merecer eso, tú estás eligiendo una ventana corta por una ventana más larga, ¿no? En este traspaso. Y claro, tú tienes a Stephen Curry mandando señales, que lo hemos visto este verano, diciendo que él no quiere estar ahí abajo tanqueando, que él quiere estar compitiendo hasta que se retire. Normal. ¿Cuánto le queda a Curry de top de la liga, del nivel que estamos viendo ahora? ¿Dos años, tres años? Bueno, tú tienes a Jimmy Baller y a Draymond Green. O sea, tienes a tus tres mejores jugadores, vamos a decirlo así, Curry, Draymond, Jimmy, de una edad parecida en un momento parecido. Me cuadra. Y luego ya por detrás, pues los secundarios. Por detrás tienes a Poziemski y a Trace Jackson Davis como jugadores de impacto con potencial futuro jóvenes. Y luego tendrías, por supuesto, pues a los Buddy Hield, a los Kyle Anderson, a los de Anthony Melton, que cubrir la rotación. Yo lo haría por eso, porque cuadra muy bien en la edad y en el objetivo que quieren Curry y Draymond Green. En este equipo te aseguras competir con un Big Three, más jugadores alrededor durante los próximos dos, tres años. Y luego ya en la era post-Curry ya veremos hacia dónde va todo esto. Pero sigues teniendo, por ejemplo, jugadores jóvenes. O sea, no es que te hayas deshacido de todo. En este caso, ahora mismo, Moses Moody todavía estaría en la franquicia. Por lo tanto, simplemente te has quitado de Wiggins para conseguir a Jimmy Baller. Y por el camino has tenido que dar a Jonathan Kuminga como jugador eje central de tu futuro. Kevon Looney y Gary Payton, que al final tiene muchas lesiones. Por mucho que pueda dar al equipo y aportar al equipo. Y te llevas a Josh Richardson una temporada. Yo, de verdad, que creo que esto, si fuera a los Warriors, lo haría por lo que os acabo de explicar. Si fuera a Miami, yo no lo haría. Pero claro, el tema está en que a lo mejor se ven forzados a hacerlo por la situación de Jimmy Baller y de que se vaya a ir en verano, pues gratis, prácticamente, sin traer nada de todo esto. Por lo tanto, si se te va a ir en verano a otro equipo, en agencia libre, y no vas a recibir ni a Wiggins, ni a Payton, ni a Looney, ni a Kuminga, ni nada. Cero, no vas a recibir nada. Pues hombre, mejor recibir un paquete comercial con Kuminga, con Futuro, Kevon Looney, Gary Payton y Andrew Wiggins, que quedarte con las manos vacías. Eso lo haría yo si fuera Miami Heat. ¿Tú qué piensas? Pues me lo puedes poner abajo en comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy explicando un poco la situación de Jimmy Baller. ¿Qué te parece? Reventemos el botón del like. Si no, pues lo puedes mandar para abajo, que no pasa absolutamente nada. Y, por supuesto, ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales. Por ahí abajo las tenéis. Y, pues, que puedes meter un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse si te ha gustado también. ¡Hasta luego, triplistas! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo!